Vamos a pasar a la sorpresa público, digo producción. Es José Luis, el vecino de la tanda, que se le peló. ¿Se le peló Norma? Se le peló, ya no, o sea, nada más cobró la tanda y se le fue. Adelante, por favor. Bienvenido, José Luis. Mira, aquí tiene a Norma, que se le anda escondiendo, ¿verdad? Sí, sí. Y pues que le ganó con, ¿cuánto? Son 10 mil pesos. 10 mil pesos que le entregó a Norma y que usted tuvo que cubrir. Sí, este, de mi dinero tuve que cubrir lo que ella no ha pagado para no quedar mal con mis otros señores que estaban en la tanda. ¿Y para qué? ¿Y a usted le...? O sea, usted organizó la tanda porque usted necesitaba un aparato auditivo. Sí, mire, eso fue lo que me orilló a hacer la tanda. Sí, hablé con algunos vecinos y me dijeron que sí, que estaba bien, pero hablé también con la señora Norma porque la conozco, este, pero no pensé que fuera así. Pues no la conocía. Pues sí, no pensé que fuera así. Ajá. Entonces, este... Pero si no trabaja, ¿a quién se le ocurre invitar a alguien a una tanda si no trabaja? Pero pues ella ha sido muy buena gente con nosotros, o sea... Ajá. Hasta la tanda. Ha mentido a todos. Nada más me dio un número, el primer número. Ajá. Mil pesos. A los mil pesos. A los quince días le tocó su tanda a ella. Ajá. Se la di completa. Ajá. Me dijo que iba a cambiar un celular, no sé. Ajá. Pero desde ese momento... Se le desapareció. No la he visto. Ojo de hormiga. Ojo de hormiga. La voy a buscar a su casa, le hablo por teléfono, le mando mensajes para que me pague mi dinero, pero no. No le responde. No me responde. A ver, Norma, ¿cuándo le vas a pagar sus diez mil pesos? Porque la tanda ya terminó. Entonces tú ahora debes diez mil pesos más los intereses de hace cinco meses que terminó la tanda. Yo nunca he oído que me vaya a tocar. Cinco meses. ¿Perdón? Él sabe dónde vivo. No, bueno, pero aquí está. De una vez él sabe. Tú sabes dónde vive él. Yo hubiera ido a mi casa a quedarme a verlo conmigo. Norma, escucha. Norma, escucha. Tú sabes dónde vive el señor. No, no, él sabe dónde vive. ¿Y tú también sabes dónde vive el señor? ¿O no? Bien, exactamente no sé. No. ¿En qué casa? No sé. Pero más o menos, me doy una idea. Pero él sí sabe dónde vivo. Bien pudo haberme ido a tocar a mi casa. Norma. Vamos a quedar de acuerdo cómo me va a pagar. Norma, ¿quieres que pensemos que eres tonta? No. Porque no eres tonta. Estás abusando de mucha gente. Eso sí. Pero no te confundas. Yo creo que las personas que abusan de los demás tienen una inteligencia inclusive extra. Ahora, son encantadores porque se las ingenian para ver la cara a los demás, para generar confianza, para que, pues, obviamente consigan sus objetivos, tener beneficios de cualquier tipo, Gaby. Entonces, si esas personas, como Norma nos está demostrando, porque lo estamos viendo, tratan de tapar sus culpas y los hechos con más palabras y más palabras y más palabras y además en nerviosos y cosas así y manipulaciones, pues, no les está saliendo. Porque van a terminar siempre enredados en sus propios argumentos, ¿no? Absolutamente. Es lo que estamos viendo desde el principio con la señora, en la que habla y habla y habla y habla y habla, ni siquiera mira a los ojos con demasiados movimientos corporales que nos distraen, que nos envuelven, que nos... ¿No? En esta parte. Y es justo todo un mecanismo que orquestan este tipo de personas para confundir al otro, para... No, no, es que no te estoy contestando, es que no te escuché, es que no te... No, pero no contesta nada, no da la cara, no da soluciones, sino que nada más se queda en este para que nos dejemos llevar así con ella y entonces ella pueda seguir abusando de todo el que se presta alrededor. Vamos a traer los pagarés, Goretti, de una vez, vamos a traer los pagarés para obligar a la señora. A ver, Norma, vas a firmar un pagaré al señor donde legalmente te comprometes a pagar esos 10 mil pesos en un término de días. ¿Ya le gustó sacarme dinero? Ese es el tema que nos trae a este foro Adela, que es hija de Norma, pero quien también tiene un hijo de 30 años que se llama Eri, que está aquí. Ya ellos se pusieron rapidísimo de acuerdo, ha sido lo más sencillo. Normalmente alguno de los hijos no quiere aportar o nada más le cargan la mano a uno. Bendito sea Dios, aquí no fue así. Y bueno, ya sabrá, ya quedará en cada quien que deposita en su dinero y se acabó. ¿Y voluntad se necesita también para firmar un pagaré? Me pregunto, ¿estaría usted de acuerdo, José Luis, en que Norma le firmara un pagaré para que se comprometa a regresarle sus 10 mil pesos? Claro que sí. ¿Con o sin intereses? Sin intereses. Pero, espérate, ¿por qué? Pero, ¿por qué? El señor nos ha dado pruebas de que en realidad le dio dinero a mi mamá. No, tu mamá ya lo aceptó. Yo no tengo ninguna prueba y no voy a permitir que mi mamá fuera un pagaré. Tu mamá ya lo aceptó. Yo no lo voy a permitir. A mí me lo tiene que mostrar, pero yo no voy a permitir. A ver, Eri, de entrada tú no estás en la bronca, no estás incluido. Pero es mi mamá, pero es mi mamá y es una señora mayor. Tu mamá, escucha, aceptó, aceptó que recibió el dinero y dijo que fue un préstamo. ¿Cierto o falso? Sí, bueno, bueno, lo vi como préstamo. Pero recibiste el dinero. No, no, ¿por qué no nos dijiste? ¿Cuánto recibiste? Es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas que fueron 10 mil pesos? Mire, señora, déjeme con todo respeto. Increíble. Usted sabe dónde vivo. Yo la he ido a buscar a usted y usted siempre se me esconde, ¿sí? Yo esa tanda la hice con el propósito de poder comprarme mi aparato porque no oigo. Y usted abusó de todos porque no me ha dado... Sí, es que yo he estado ahí en mi casa. Yo nunca he oído que usted toque. Usted sabe dónde vivo. Usted sabe dónde vivo también. Sí, pero yo... Usted trabaja, no sé... A ver, déme chance, José Luis. Otra vez, Norma. ¿Recibiste dinero por parte de don José Luis? Sí, sí, lo recibí. Ok, entonces, ¿estás dispuesta a firmar un pagaré donde te comprometas a pagar ese dinero? Si no va a la cárcel, así de sencillo, yo no sé qué se puede hacer, ¿cómo podemos proceder, Irma? ¿Te va a salir más caro? Sí, al final de cuentas va a tener que pagar un abogado y es pago de lo indebido porque, si bien es cierto, las tandas no se encuentran reguladas como un sistema financiero, en México se sabe que es muy común que se haga y ella tendrá que decir por qué tenía 10 mil pesos, qué hizo, qué vendió, en qué trabajó, para que haya tenido ese ingreso. Y como no lo va a poder hacer, pues va a tener que contratar, es más, hasta con el SAT. Porque va a decir, a ver, entonces, ¿por qué pagaste impuestos si recibiste ese ingreso? Así es. Si trabajaste, si hiciste, si vendiste, entonces tendrías, porque las tandas sí están excluidas de los impuestos. Pero si dice que no fue por una tanda, pues entonces tendría que haber pagado impuestos y ese es un delito que se llama evasión fiscal. Claro. ¿Cómo quieres hacerle, Norma? No lo pagues, mamá. No lo pagues. Pero, ¿es en serio que le estás dando tú un consejo así? No tenemos pruebas. En realidad yo no conozco al señor, nunca ha venido a mi casa, nunca ha venido a buscar a mi mamá. A ver, en cinco meses nunca vino a buscarla. Estás escuchando que tu mamá admitió desde el momento en que entró el señor y se le cuestionó. ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? Nadie está presionando a nadie. No voy a tomar el pagaré, pero sí me comprometo a pagarle ese dinero. Yo por eso luego le... Bueno, tú no lo sabías si le recibí el dinero al señor, pero... ¿Qué hiciste con ese dinero, mamá? Yo te doy semanalmente, mamá. Es que luego no me aumenta la mesada. Estás jugando en los casinos. No me aumenta la mesada. Estás jugando en los... No, 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 yo no juego en casinos, mamá. Ay, Dios mío, santo. A ver, ponme la foto, por favor, Chimino. Ponme la foto de... Ahí está. Mamá, voltea a ver. ¿No estás ahí? Mamá, ¿qué estás haciendo ahí? ¿O es tu gemela? ¿Esa no soy yo? No, está bien, pero esa no soy yo. Me imaginé que eso iba a pasar. Yo confío en ti. Me imaginé que eso iba a... ¿No es tu mamá? ¿No es tu mamá? ¿No es tu mamá? Sí, sí, se parece a mi mamá. A ver, zoom, 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 zoom. ¿Eres tú, mamá? ¿Es o no es? No. Yo confío en ti, yo te apoyo, mamá. ¿No? ¿Por qué me haces esta cosa? ¿Sigue sin ser tú? A ver, tengo otra, Chimino. Mira. ¿Qué tal, eh? Está ahí, ahí apenas está decidiendo en cuál máquina jugar. Y en la bolsita, pues, trae la lana, ¿no? Entonces, está estirando también. Lo que ella quiera, ¿eh? También me va a poder estacionar en lo que ella quiera. Sí, pero no viviendo a costillas de los demás. No, nada más, yo necesito dinero, yo necesito atención, yo estoy en mi casa. Sí, mamá. No, nadie me pone atención, siempre estoy sola, siempre nadie me acompaña, yo tengo que salir con mis amigas. Entonces, ¿tú crees que una máquina te va a servir de compañía? Norma, por favor. No me visitas, no me visitas. Te pregunto, Norma, 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 deja de manotear, o sea, no estás declamando una poesía, entonces tú te acompañas de las máquinas, porque tampoco te veo platicando con nadie, está totalmente vacío. Ponme la otra foto, Chimino, por favor. Voy con unas amiguitas, pero puse las... ¿Cuáles amiguitas, las moneditas? No, yo tengo dos... ¿Las sillas? Dos amiguitas, tengo muchas amiguitas. ¿Las sillas? Ah, tienes tus amiguitas. ¿Qué pasa?